Club del Medio, Restobar, Chivitería Uruguaya, Parrilla, Pastas, Minutas, Menú Ejecutivo todos los mediodías, Picadas, Cervezas, Tragos, Shows en Vivo de Jueves a Domingos por la Noche, Avenida Libertador 2496, Olivos, Consultas al 4790-8916. En un intenso partido con mucha previa incluida durante la semana, los caballeros se impusieron a 3 de febrero por 7353 como local, ya clasificado hace dos fechas a los play-offs y sosteniendo fuertes chances de lograr la clasificación al torneo pre-federal de la temporada 2015 por una plaza en la competencia a nivel nacional. De esta manera, los dirigidos por Gustavo Martínez estiran la paternidad sobre los equipos de la zona y dejan atrás con 100% de efectividad los clásicos que debía afrontar durante el 2014. El juego comenzó con una dinámica veloz de parte del local, con un interesante intercambio de ofensivas de rápida resolución y buena efectividad. Iglesias liberó los hilos del local desde la base, mientras que la dupla, Di Marco, Curiale, explotaban su velocidad en el perímetro y Rinaldi y Cijal se hacían fuertes bajo los tableros para ponerse arriba en el marcador desde el minuto 1 sin darle posibilidad al equipo visitante de pasar al frente o siquiera tener chances de acercarse a disputar el encuentro. Así fue que la acera siguió creciendo en el partido a través del juego colectivo para quedarse con el primer tiempo con 36-24. La visita entró en el tercer cuarto con la intención de bajar el goleo de Cijal y compañía. Intentó ajustar en la defensa personal para cortar los circuitos de las eras. Sin embargo, la intensidad de los caballeros no bajó en ningún momento y todos los intentos del 3D no alcanzaron a contrarrestar la superioridad de un equipo que tiene objetivos muy claros y decididamente camina hacia ellos, justificando en cancha cada argumento que pudiera plantearse antes del partido. Las eras parece haberse revitalizado de los golpes sufridos por lesiones y alguna irregularidad en los juegos durante el inicio de esta segunda ronda. Con una energía tremenda, acorrala al oponente. Logra mañatarlos y llevarlos a su propio ritmo, lastimando mucho de contraataque, pero sobre todo con una firme defensa. Los próximos compromisos serán este miércoles frente a Ciudad de Buenos Aires y el viernes frente a Villa de Lina. Ambos en condición de visitante, con la posibilidad de sellar definitivamente la obtención de ese objetivo que desvela a toda la localidad, que es tener un equipo representando al básquet de San Martín en una de las máximas categorías del país. Así las cosas habrá que ver hasta dónde es capaz de llegar la generación dorada del Club Las Eras. Otros resultados de la conferencia norte fueron... San Fernando 46, Acoax 72, Unión Vecinal Munro 81, Casa y Pesca 77, Unión Vecinal Villadelina 64, River Plate 58, Unión Florida 65, Ciudad 55, Clasera 73, 3 de Febrero 53. Uba Harrells, suspendido. Unión Vecinal Prop bezo ¡Gracias!